Diez segundos en las puertas, gritaba el anunciador Diez segundos en las puertas, gritaba el anunciador Los caballos en las trampas, el carril en su esplendor Las carreras de caballos, de lo bueno, lo mejor Ya nos vieron por el Zatebo, en Culiacán y en Tejano Pa' los gallos está el fresno, y pa' carreras Durango No hay cosa que más nos guste, que las patas de un buen cuaco De caballos mil historias, hay pérdidas y ganadas La palabra es la base, en cada una de las jugadas Pa' los tratos son los hombres, y pa' los hombres las damas El chamán payaso gold, el hechicero morralizo Caballos de gran historia, bien clarito lo han dejado No se debe darles contra, pues nos puede salir caro Y por los videos Durango, mi compa Irving Y que sigan sonando a los aferrados de la sierra Con el prestigio y renombre, cuadras de mucho talento A Raúl López, la araña, se le mira muy contento La estrella y Santa Cecilia, no fallan en el intento A Jalisco me dirijo, las tres cruces van topando Hipódromo, Tonalá, en la historia estás guardado Y a sus tierras son testigos, de los mejores caballos De regreso por mi tierra, en la tira y en los mil Para mi compita Irving, y también a los Cari Esos de videos Durango, ya nos van a transmitir Ya me voy, ya me despido, con rumbo desconocido Para donde haya jugadas, ahí nos verán seguidos Viva Durango, señores, que aquí se acaba el corrido Fino, ligero y bonito Ah, ok, las puertas, ahí va, en el uno En el uno se mete la Carlita En el dos el muñeco En el tres el bambino Me quedó la Carlita y el muñeco, señores La Carlita y el muñeco A las puertas El muchacho alegran en el cuatro El fuereño en el cinco Comandar en el seis Comandar en el seis Me quedan dos Me quedan dos a uno Véngase Aquí estoy en la boleta Véngase La quiniela de a mil para ganar seis mil De mil para seis mil Inviertes mil Gana seis mil Carlita y muñeco Me quedó la Carlita Y me quedó el muñeco Por mil Por mil quien lo quiere Véngase Véngase la quiniela Voy tres y cuatro Me queda libre el muñeco Y la Carlita Voy al despierto Voy al despierto Voy al quinto y faja Está disponible el muñeco Y la Carlita Está disponible el muñeco Y la Carlita Esa raza aquí ni él era Esa raza aquí ni él era Porque ya van a los cajones Porque quedó el muñeco Y la Carlita Que sea la Sánchez Barrito En sus patas Trae poder Que haya por ojo De esa teja Se los demostró Otra vez Al gran caballo El payaso No brincan Pa'l otro lado Y en la cuadra Tres amigos Un corral Le prepararon Y el debut En la mechada Al payaso Prepararon De esa teja Queda la gran cuadra ¡Véngase, vángase, vángase, vángase! ¡Véngase, señores! Esto pasa, esto pasa, esto pasa, otra posición más de apoyo para él, en la región. ¡A la valla! ¡A la vez! ¡El valla! ¡A la valla! ¡A la valla! Lo sigue mucho su gente, y el cariño se ha ganado, porque en todas las carreras, el corazón entregado. La fama provoca envidia, eso ya está comprobado, muchos querían que ganara, otros perdiera el reinado. Y en su primera carrera, ese payaso afamado. Cinco treinta de la tarde, las que marcaba el reloj, por el carril se paseaba, causando gran sensación. La gente se preparaba, se dividió la opinión. Los caballos se vinieron, y lo huerta lo anunciaba, los tres brincan parejitos, cuando las puertas tronaban. La gente se enmudeció, la gente se enmudeció, el carril lo presenciaba. Y el payaso al Blancanieves, y al cadete les ganó, en tierras americanas, ahí se los demostró. Fenómeno de las pistas, así se le bautizó. Paloma que andas volando, vete a Jalisco a avisar, que el payaso allá en Odessa, ya se los volvió a... Carreras de caballos, vivimos durante. Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram.